Tres asesinatos incomprensibles. Parece que ese individuo elige a las víctimas que considera son una oportunidad para él. Un asesino en serie andaba suelto. René Baker consintió ir al lugar con el asesino y ocurrió algo que la pilló desprevenida. ¿Podría una experta en perfiles criminales interpretar la obra de un asesino y ayudar a detenerle? Palm Beach, Florida. Conocido por sus elegantes mansiones e imponentes vistas. Pero tras ese idílico paisaje, la gente vive aterrorizada. En los últimos ocho meses, tres jóvenes han sido encontradas asesinadas. Todas son blancas y todas fueron apuñaladas. Paula Bailey, de 18 años, y Sonia Dos Porter, de 27, aparecieron muertas con pocos meses de diferencia en solares para la construcción en West Palm Beach. Dos meses después, apareció una tercera víctima a pocos kilómetros de las dos primeras. Y ahora tenemos a Lina Tenila. A esa parecía que la había apuñalado con rabia y la atropelló con su vehículo cuando se marchaba. El asesino hizo un buen trabajo cubriendo su rastro. Las pruebas que encontramos en la escena del crimen eran mínimas. Teníamos muy poco para localizar al potencial sospechoso. Unos meses después, con la policía del condado de Palm Beach con los nervios de punta, un bombero vio algo extraño en la orilla de una reserva para aves, no lejos de donde encontraron a la tercera víctima. Iba camino al trabajo. Y al cruzar el puente, vi algo que no me pareció normal. Observé la playa con los prismáticos y vi lo que realmente no quería ver. Pero era evidente. Era un cuerpo. Un cuerpo de mujer. Con el móvil llamé a la policía mientras me acercaba al cuerpo. Los investigadores temían que el asesino en serie se hubiera cobrado una cuarta víctima. ¿Qué tenemos? Aquí. Encontró el cuerpo cuando iba a trabajar. ¿Alguien se ha acercado al cuerpo? Yo. ¿Usted? Me tomé el pulso, pero estaba muerta. ¿Vio algún traumatismo en el cuerpo? Cuando me acerqué, estaba boca abajo. Tenía el cabello mojado y embarañado. Así que supuse que se habría ahogado. Así que solo usted se acercó al cuerpo. ¿Nadie más se acercó? Nadie más. Solo yo. Los investigadores registraron la escena del crimen en busca de pistas. Junto al cuerpo de la víctima estaba ordenadamente apilada su ropa. Probablemente aún estuviera con vida cuando dejaron la ropa ahí. También estaba su bolso. No habían tocado el monedero ni las llaves del coche. Fue identificada como mujer, blanca, Renee Baker, residente en West Palm Beach. Cuando se encuentra un cuerpo abandonado, boca abajo en la playa, desnudo, saltan las alarmas. Posiblemente se trate de un homicidio. Los investigadores fotografiaron varias huellas de pies y señales de haber arrastrado un cuerpo por la arena. Y encontraron una prueba potencial. Encontramos la colilla de un cigarrillo. La recogimos y la enviamos al laboratorio por si había restos de ADN. El cuerpo fue enviado al depósito de cadáveres y los investigadores intentaron reconstruir los últimos movimientos de la víctima. Tenía algo con que trabajar, ya que sabíamos su nombre, su dirección y descubrimos que era propietaria de un vehículo. Intentamos localizar su coche para saber dónde lo había dejado. Los agentes emitieron una orden de búsqueda del coche de la víctima. Águila 2, señal 14, detrás del almacén. Unidad 660, recibido. Nos dirigimos a dicho almacén. Por fin, la intensa búsqueda dio resultados. Sí, teniente, hemos encontrado el vehículo. Ahora voy para allá. El coche de la víctima estaba en un aparcamiento, a pocos kilómetros de donde se encontró el cuerpo. Tras examinar el exterior del vehículo, pasamos a su interior. Buscábamos cualquier prueba que nos indicara si estaba con alguien. De nuevo cigarrillos, de la misma marca que la colilla encontrada en la playa junto a su cuerpo. Pero ¿a quién pertenecían los cigarrillos? ¿A René Baker o a su asesino? En el depósito, el forense intentaba determinar la causa de la muerte. En ese caso, la víctima fue encontrada boca abajo en un vivero de ostras. Presentaba múltiples cortes y rasguños. Pero no era esa la causa de su muerte. Encontramos fluido en alveo los pulmonares y en cavidad torácica. Causa de la muerte, ahogamiento. Pero no fue que se bañara a medianoche y se ahogara. Alguien le mantuvo la cabeza bajo el agua. A René y Baker la controlaron por detrás con una fuerza de flexión, como con una llave de lucha libre. La sujetaron hasta que se ahogó. Ya eran cuatro las mujeres asesinadas en el condado de Palm Beach. Pero el caso Baker estaba relacionado con los otros tres. Para averiguarlo, el sargento Springer llamó a una de las mejores expertas en perfiles criminales. Hola, Dale. Hola, sargento Springer. Recibí una llamada de la oficina del sheriff del condado de Palm Beach. Me pidieron que revisara la información que tenían sobre una serie de asesinatos para ayudarles a determinar si los casos estaban relacionados. La agente Hinman inmediatamente captó varias similitudes. En los cuatro casos, las víctimas eran jóvenes y atractivas. Fueron llevadas en coche a la escena del crimen por el asesino. Las dejó en lugares donde era muy fácil que fueran encontradas. Y en ninguno de los casos se hallaron pruebas físicas. Sin pistas y sin sospechosos, ¿podría el agente Hinman ayudar a los investigadores a resolver el asesinato de René Baker? Los investigadores habían pedido ayuda a Dale Hinman, experta en perfiles criminales, para resolver el asesinato de René Baker, la cuarta joven asesinada en el condado de Palm Beach en menos de un año. Al analizar el asesinato de René Baker, quería establecer si un asesino en serie estaba asesinando mujeres en el estado de Florida. Fue a la playa en la que fue asesinada Baker en busca de alguna pista conductual. Tenía dos motivos para ver la escena del crimen. Primero, colaborar con la policía para averiguar qué le había ocurrido. Y segundo, si había algún caso similar. Hola, sargento Springer, me alegro de verte. Celebro que hayas podido venir. Siempre es de gran ayuda tener la oportunidad de ver la escena del crimen. Sí, esta es la escena del crimen. Tenemos huellas de pies de dos personas en dirección al agua. No denotan nada raro. Entiendo. No indican que en ese momento la víctima estuviera siendo coaccionada. Parece que lo que fuera que ocurriera, ocurrió de pronto. Los agentes también encontraron señales de que un cuerpo había sido arrastrado desde la zona boscosa hasta donde fue encontrado el cuerpo. Como puedes ver, las señales empiezan aquí. Y ahí es donde se encontró el cuerpo. Es muy interesante que el crimen se iniciara en una zona oculta, pero la arrastrara hasta aquí, donde podía verla cualquiera. Eso le sugería a Hillman que al asesino no le preocupaba ser reconocido por alguien que pasara por allí. Lo más probable es que no fuera conocido en la ciudad. Yo diría que no tenía ninguna relación con esta zona ni con la víctima. No salió corriendo. Parece que ni siquiera le preocupó dejar el cuerpo aquí. La agente Hillman advirtió algo revelador en la ropa. La ropa estaba en esta zona, cuidadosamente doblada. Parece que ella misma se quitó la ropa. No da la impresión de que el agresor se la arrancara ni le obligara a quitársela. Ella se la quitó y la dejó ordenadamente, ya que tenía la intención de volver a ponérsela. Tampoco faltaba nada de su bolso, ¿verdad? Estaba todo. Documentos de identificación, las llaves del coche... ...o sea que no guardaba relación con ninguna discusión por dinero. Encontramos una colilla de cigarrillo que creemos pertenece al agresor. Quien quiera que fumara el cigarrillo que encontraron en la playa pudo dejar su ADN en él. Y si había alguna coincidencia en la base de datos de ADN, puede que averiguaran quién la mató. En el laboratorio, los técnicos intentaban averiguar si esa colilla podía ser realmente una prueba. Cuando alguien fuma un cigarrillo, deja su saliva en él. En esa saliva hay células del interior de la boca y ahí es donde se encuentra el ADN. Cortamos una pequeña porción del filtro, lo introducimos en un pequeño tubo de ensayo... ...y lo exponemos a distintos productos químicos. Esos elementos químicos abren el material celular y cuando eso ocurre, aparece el ADN. La doctora Crash identificó el ADN de la colilla. Ahora solo tenían que averiguar a quién pertenecía. Pero de momento no coincidía con ninguno de los existentes en la base de datos nacional. Desesperados por conseguir más información sobre el asesino, el sargento Springer llevó al agente Hinman al lugar en el que fue encontrada la tercera víctima. La gente tiende a seguir un patrón. Lo que estábamos buscando era alguien que hubiera cometido múltiples crímenes e intentábamos relacionarlos con esos. En realidad estamos buscando alguna similitud, algo que relacione a esas cuatro víctimas y que nos ayude con la investigación. ¿Hay alguna similitud en las escenas de los crímenes? Dos de ellas se encontraron en el oeste, en zonas apartadas. Las víctimas uno y dos, Paula Bailey y Sonia, dos porter, fueron encontradas en solares para la construcción en la zona oeste de Palm Beach. ¿Cómo fueron asesinadas esas dos víctimas? Una chica parecía que la había apuñalado con rabia, con un montón de apuñaladas. A la otra chica de la zona oeste la apuñaló y la atropelló con su vehículo cuando se marchaba. Y aquí es donde se encontró el cuerpo. La tercera víctima, Lina Tenila, fue estrangulada y apuñalada. También fue la única víctima que trasladó de la escena del crimen. La abandonaron aquí. Paula fue asesinada donde la encontramos. Esas víctimas fueron abandonadas desnudas, pero esta estaba vestida cuando la encontraron. Pero debido a la proximidad del lugar donde se encontró a René y Baker, pensamos que podían estar relacionadas. Cuando analicé la escena del crimen, de los otros asesinatos, era evidente que había muchas diferencias. No estábamos seguros de poder relacionar todos los casos. Dos fueron apuñaladas, pero no René y Baker. Podemos descartar que se trate del mismo hombre. De momento, yo no excluiría a la señorita Baker, pero en base a la proximidad y a cómo ocurrieron los otros asesinatos, me inclino a pensar que los otros asesinatos fueron obra de otra persona. Con el asesino en serie eliminado en cuanto al asesinato de Baker, la investigación cambió de rumbo y empezó a buscar a un sospechoso más próximo a la zona. La agente Hinman estaba convencida de que René y Baker y las otras tres víctimas no fueron asesinadas por el mismo hombre. El hecho de que René y Baker estuviera desnuda y hubiera sido estrangulada y ahogada, diferenciaba su homicidio de los otros casos. Quien quiera que fuera el asesino, parece que René y Baker confiaba lo suficiente en él como para que subiera a su coche. Los agentes empezaron a investigar su vida personal. Interrogaron al novio de René y Baker como potencial sospechoso. En la primera fase de cualquier investigación, el novio o el marido siempre son sospechosos. Pero Paul Butcher, el novio de René, sostuvo que no tenía nada que ver con el asesinato. Y la información proporcionada por una fuente inesperada cambió el rumbo de la investigación. Terence Walker estaba en la cárcel y facilitó cierta información. Nos dijo los nombres de unos hombres que le dijeron que habían asesinado a René y Baker. Cualquier información de esa clase nos la tomamos muy en serio. Con la esperanza de llegar a un acuerdo, Walker les dijo a los investigadores que en la noche en que murió, René y Baker subió a un coche con dos traficantes de droga que la asesinaron. Anotamos los nombres que nos dio y los investigamos, incluyendo dónde estaban cuando tuvo lugar el asesinato. Es evidente que teníamos sus antecedentes. La agente Hinman no se creía la historia de Walker. En base a lo que vimos en la escena del crimen, era evidente que solo un individuo participó en el asesinato. Cuando dijo que eran unos individuos muy violentos, eso no coincidía con lo que habíamos visto en la escena del crimen. Todo sugería que René y Baker fue por voluntad propia con el asesino hasta la escena del crimen y que ocurrió algo que la cogió por sorpresa. Fue sometido a la prueba del polígrafo y se determinó que no decía la verdad. No había nada que corroborara la información que nos había proporcionado. No nos sorprendió que Terence Walker mintiera. La información que nos facilitó no coincidía con nuestro perfil. Describió a los dos hombres como violentos traficantes de droga que fueron vistos juntos con la señorita Baker. Pero en la escena del crimen, aparte de las huellas de sus pies, solo había otras huellas de pie. Al quedarse sin pistas, los agentes volvieron a hablar con los amigos de René y averiguaron algo que su novio, Paul Butcher, no les había dicho. En la noche de su asesinato, René y él habían discutido. Él dijo que realmente no habían discutido. Por ser la última persona en verla con vida, según creíamos nosotros, sí, era un potencial sospechoso hasta que pudiéramos eliminarle. Paul Butcher fue interrogado varias veces. El coche de René se estropeó y le llamó a él. Fue hasta donde estaba su coche. Intentó ponerlo en marcha y al no conseguirlo, ella le pidió dinero y él se negó. Declaró que entonces se marchó y que esa fue la última vez que la vio con vida. Los investigadores sospecharon de su historia. En ese punto, el novio era un sospechoso a tener en cuenta. El hecho de que tuviera acceso al vehículo explicaba que hubiera fumado los cigarrillos en el coche, así como que dejara la colilla que se encontró en la playa. Compararon su ADN con el de la muestra de la colilla. Pero el resultado no fue el esperado. El ADN lo eliminó como sospechoso en ese caso. Con su principal sospechoso eliminado, los investigadores estaban como al principio. Pero si el agente Hinman tenía razón sobre el asesino, pronto volvería a actuar. La personalidad de René Baker era muy poco agresiva. Dudábamos de que ella hubiera hecho algo para alentar un ataque. Debido a eso, creíamos que el asesino cometería otro asesinato y que su ADN acabaría en la base de datos. No pasó mucho tiempo cuando una detención, a miles de kilómetros de distancia, avivó el caso. Puede que el asesino de René Baker eludiera ser detenido, pero dejó tras de sí su ADN en un cigarrillo y este coincidía con el de un hombre que acababa de ser detenido en California, acusado de agresión sexual. La policía de San Diego y la oficina del fiscal nos notificaron que el ADN de nuestro hombre coincidía con el encontrado en un cigarrillo fumado por un individuo identificado como Scott Erskine. Ese hombre de 40 años tenía un largo historial delictivo, incluyendo varias agresiones violentas a mujeres. La coincidencia del ADN del cigarrillo recuperado en la escena del crimen de René Baker nos dijo que el sospechoso estuvo allí, pero los agentes aún tenían que probar que la había matado. Residía en el condado de Palm Beach. Su dirección era Royal Palm Beach y trabajaba en un puesto de fuegos artificiales, aproximadamente a una manzana de distancia de donde René Baker fue vista por última vez. Había violado a otras mujeres en California. Erskine vivía y trabajaba en la misma zona en la que fue encontrado el coche de René Baker. Todos suponíamos que la conocía o confiaba lo suficiente en él como para aceptar que la llevara en su coche. Y no tenía dinero. Una colilla de cigarrillo en la escena del crimen solo es una prueba circunstancial. Por eso el laboratorio de serología realizó más pruebas de ADN para ver si había más pruebas de ADN. Un buen trabajo de la policía más las pruebas de ADN bastaron para acusar a Erskine del asesinato de René Baker. Solo uno de los otros tres asesinatos fue resuelto. Los investigadores siguen buscando pruebas en los otros dos casos. Scott Erskine se trasladó al otro extremo del país y cometió delitos que eran muy distintos. Pero gracias a una investigación concienzuda y a una analista de ADN extraordinaria, la familia de René Baker vio que se hacía justicia con el asesino de su hija. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!